Si señor, si me bebí tu recuerdo, los que estén bebiendo, deben levantar su copa, levantar con mi reposo. En mi mano izquierda, tome tu retrato, y en la otra mano, una copa de mí. Y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente. Y me pide la foto, dentro de mi voz, y en esa imagen se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo, ¿cómo dice? Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelvas a lastimarte. Y quiero que sepas, que aunque he dolorido, oíme de tu nombre, yo quiero acordarme. En mi mano izquierda, tome tu retrato, y en la otra mano, una copa de mí. Y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente. Y metí la foto, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo, y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelvas a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque he dolorido, oíme de tu nombre, yo quiero acordarme. Con mucho gusto.